¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos de aquí pasando días, estoy pasando días para ver con vosotros. Llegan más ofertas por Ogusu que no se quiere marchar. Es una penita, pena penita, pero no se quiere ir. Morilas... Está en la lista de transferibles. Vamos a venderlo al Villarreal. Siempre soy un rival complicado, pero bueno, acordado ahí el traspaso con ellos. Vamos a venderlo y muchos jugadores se me van a terminar yendo. Espero que 10 o así, ¿eh? Fue una brada modificada, no va a querer irse. Vamos a ponerle en la lista de cesiones está. Es que no quiere, no quiere, no quiere irse. Me da muchísima rabia, pero me da que no se va a ir. Y lo peor es que no hay equipos extranjeros. No puedo hacer un intercambio a la hora de fichar, ni nada por el estilo. Día 18, no puedo entrenar, ¿verdad? Quedan 3 días, hasta el día 21. Hasta el día 21 no puedo entrenar. Seguimos... Joder, que no se va a querer ir. No es que yo no quiera venderoslo. Yo no es que no quiera venderoslo. No se quiere ir. Ya está, ya está. No hay más. Pero bueno, día 21. Párate ahí, que puedo entrenar. Omar lesionado. No me lo puedo creer, Omar. Chico, 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 chico. Vamos a cambiar el defendiendo por físico. Defendiendo físico. Vamos a empezar a potenciar el físico. Tratar de que se me lesionen menos. Y poquito, poquito más, chicos. Portería tiene que estar ahí a saco. Delanteros ahí a saco. Rubén, ya la ver, está a puntito de subir. Fijaros ahí bien. Y a ver el resto. A ver el resto. Si terminan de concretarse las subidas. Me gustaría ver a Asensio. A ver si lo encuentro. Estará por abajo. Asensio. A ver si lo veo. Nah, ya está de los que no suben, ¿verdad? Asensio, ¿dónde estás? Lucas Zidane. Marco Asensio. ¡Oh! Subió 86, Asensio, eh. Subió 86 y no dice nada, tío. ¿Cómo no dices nada? Es algo muy importante que subas a 86. De valoración. Vieira. Tienes ofertas. Villarreal, tío. El Villarreal te tiene que gustar. Ha terminado por encima nuestra. ¿Qué quieres? ¿A dónde te quieres ir? Ronaldo. Ronaldo Vieira. Amigo. Vete. No te quiero. Vete. No terminas de concretar ahí tu mejoría. Y me da rabia, eh. A ver. Vieira rechazada. Firpo lesionado. Vigas. Isaac Vigas. Vigas, Vigas, Vigas. ¿Está en la lista de transferible, Vigas? Sí, está en la lista. El Betis. ¿Se lo puede llevar el Betis? Pues vamos a dárselo al Betis. ¿Me da más milloncitos el Betis? Pues se va a ir. Ya está. Vamos a quitarnos gente del medio. Tengo nuevos canteranos que puedo fichar. Así que, traspaso acordado. Se nos van a ir unos cuantos jugadores, eh. Es que yo creo que más de 10 se nos van. Porque pensé que había vendido a Vigas. Mira, eso sí que es cierto. Lesión grave de Asensio. No. ¿81 días? No me lo puedo creer. ¿Cuántos impulsos tengo? Tengo impulsos, eh. Podría... Estamos fuera de temporada. No me interesa que Asensio esté... Lesionado. En verdad. Estamos fuera de temporada. Lo puedo recuperar, ¿no? Para... ¿Cuántos impulsos tengo? Yo creo que sí. Que está bien hecho. Así vuelve... Vuelve antes, hombre. Igual veo algún vídeo más también por el... Vamos a ver la táctica. Mal con Asensio ahí. Pero bueno. No pasa nada. ¿Cuándo entrené? Entrené el día 21. Pues creo que estamos en día de entrenamiento. No se va a querer ir. No se va a querer ir. Y el Logroñez tampoco lo quiere. Así que nos vamos a comer eso. Estamos en día de entrenamiento, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver si llegamos ya al mercado de fichajes y terminan de concretarse las cosas. Vamos a tratar de ver si hay alguno que no haya renovado con sus equipos. Rubén ha subido y mucho, ¿eh? A 74. La verdad es que está súper bien esto. Y fijaros en Fran Rubio. Voy a ver el vídeo y ahora nos vemos. Ya estoy aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque, ojito, cómo están llegando los canteranos. Cómo están llegando a buenos niveles. Agustín Martínez sube ese delanterito. Isaac Vigas también está ahí a puntito. Y muy contento, ¿eh? Muy contento. Armer parece que también va subiendo poquito a poco. Alex Morillas también va subiendo. Creo que ese es el que acabo de vender, ¿no? Morillas. O al final no he aceptado. Va, no sé. No sé, no sé, no sé. Vamos a darle a continuar. Quiero llegar al 1 de julio y que se me vaya la gente. Y quiero ver qué plantilla me queda, ¿eh? Oferta de traspasos retirada. ¿No he aceptado la del Betis? Acepté la del Betis, ¿no? Va, no sé. No sé ni lo que hago. Oferta rechazada. No sé qué. Buah, pues se me fue. No, Alex Morillas era uno. Sí, quería haberlo vendido. Pues se me ha ido. Se me ha ido por completo. La verdad, pensé que lo había vendido. Pero bueno, no pasa nada. Pues mira, aquí vienen a por más. Vienen a por más. Buf. Valencia o Sevilla. Vamos a dárselo al Valencia. No quiere. Ah, es que no quiere él irse. Ahora este no quiere irse tampoco. Maldita gente, tío. Que no se quiere marchar. A ver. Bilbao. Y tal. Este tampoco quiere irse. Yo es que... Yo es que no me entra en la cabeza que no se quieran ir. Si no vas a jugar. No vas a jugar. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Pero bueno. No hay mucho que ver en el final de la temporada este año. La verdad es un poco desastre. Próximos tal. Vamos a darle a calendario. Aquí organizamos amistosos. Vamos a organizar amistosos de Inglaterra. Pero... ¿Puedo seleccionar segunda? Sí, puedo seleccionar segunda. De Inglaterra. Venga, segunda de Inglaterra. Pues... El Leeds. Que es un buen equipo. Y... Del... Segunda de Francia. No sé si conozco alguno. Pues este. El Ausrack. Y ya está. Y ya está. Chiquitos. 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 Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nuevas vacantes. Seleccionar un jugador... Es necesario. Rubén Blanco ya es del Betis. Y... Denis Suárez es del... Bilbao. Vamos a ver la táctica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vieira no se va. Ojito, eh. Ojito. Vamos a poner a... Buah, es que Villarejo ya es mejor que Lucas Zidane. Es que Lucas Zidane ya no vas a jugar. Punto número uno. Ya no vas a jugar. Punto número dos. Cuesta. Te vas también fuera. R Martínez. Vamos a quitarte por... David Martínez. Vale. Para tener dos medios centros ahí buenos. Y... Sensi al final no lo vendí. Bueno, no pasa nada. Vale. Podemos subir jugadores del segundo equipo. Vamos a ponerlo por... Buah, 82 este. Subir al primer equipo. Y... Muchacho. Jugador del primer equipo. Vamos a ponerle así. Otro medio centro. Pues otro medio centro. ¿Qué quieres que te diga? Me viene bien. Pasar al primer equipo. Contrato de... Contrato de... Jugador de primer equipo. Y... Creo que este. Y ya está. ¿Vale? Vamos a meter otro delantero. Aunque el Holand ese... También ojito, ¿eh? Este promete mucho. Delantero general. Vamos a pasarle al primer equipo. Vamos a tenerle... Bien puestecito. Puedo subir más jugadores, ¿eh? Puedo subir más jugadores. Voy a pasar un portero. ¿Cuál promete más? Vigas. 99 puede llegar. 88, 99. 88, 99. Y 92, 99. Pues este. Pasamos al primer equipo. Y contrato. Jugador clave no. Rotación de jugador. Y... Vamos a subir uno más. Bastantes medios centros tengo. Bastantes delanteros tengo. Así que toca un defensita. Un defensita. Un defensita. Vamos a poner a... Prometía este bastante, ¿eh? El... El Rubén. Y el Aver. Lateral ofensivo. Vamos a meter este. Y ya está. Ah, vale, vale, vale. Pensé que me faltaba uno. Juraría que me faltaba uno, pero... Bueno. Tengo mucho tocadito moralmente. Hay mucho que ha bajado. Típico Borja Barrenetzea. Barrenetzea que toca la moral. Cree que se le pague lo que se merece. Te acabo de renovar. Así que no me fastidies. Fijaros el equipito. La defensa... Eh... Muy buena. Eh... Hemos dado un pequeño saltito en la portería con la puntuación. Omar y Asensio han subido. También tenemos ahí bueno. Coge un poquito el medio centro. Coge un poquito el medio centro. Ese Ceballos, Rodríguez, Beltrán... Ya se han estancado ahí. Y necesito un medio centro que me mejore ahí bastante. A ver si David Martínez termina de mejorar. Y quito a... A Ceballos. Que este realmente sí que es medio centro general. Quitaré seguramente a Ceballos. Porque Beltrán está estancado. Porque no termina de subir. Pero creo que tiene más posibilidad de quitar el otro. Martín quiere más oportunidades. Eh... Jugador, reserva. Rotación de jugador. Le sube ahí un poquito. Quiere más oportunidades. Eh... Vas a jugar, Villarejo. Es que vas a jugar. Me da igual lo que es responderte porque vas a jugar. Tenemos 219 millones entre los traspasos y tal. Eh... Ya os dije que lo máximo que haré será tratar de quitarle a Artur al Atlético. De Madrid. Pero no lo tengo del todo claro, eh. Eh... Manchester quiere a Dama Traoré. Me la pela Dama Traoré. Era un poquito la temporada pasada. Y... Vamos a ver lo que os digo, eh. Vamos a ver un momento al Atlético de Madrid. Que aparte jugamos pronto contra ellos. Ostras, que ya no tienen a Artur. ¿A quién han vendido a Artur? Han fichado a Lautaro, eh. A todo esto han fichado a Lautaro. Pierden a Artur. Que pierden gran potencial ahí, la verdad. Eh... Vamos a tratar de cotillar dónde está Artur. Si viene aquí... Tu, 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 tu. El Celta... No. No puedo ver a Artur. Vamos a buscarlo en traspasos porque... Vamos a ver... Eh... Posición. Vamos a poner medio centro. Y... Yo creo que será así, directamente. Eh... Vamos a poner medio centro y precio. Confirmamos. Y ya está. Buscar. Kimmich. Artur se ha ido al Manchester City. Pues era una posibilidad, eh. ¿Por cuánto se ha ido al Manchester City? Por 71 millones. Igual me los gastaba, eh. De Jong. Podemos quitar al Barcelona a De Jong. Sería también una muy buena opción. Por 68 millones. Vale 68 millones. Eh... Nos va a desdeñar. Nah, no vamos a... No vamos a hacer nada. Me parece a mí que es muy complicado. Pero sería lo suyo. Quitarles algo de chicha ahí a este. Vamos a hacerle una oferta. Realizar la oferta de traspaso. Por... 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 ¿Cuánto? Por 70 millones. Vamos a hacerle... A ver cuánto me piden. Vamos a hacer por... Quitar un poquito a los competidores directos, eh. Hay que quitarles a los competidores directos. Rechaza. Ni se lo piensan, eh. Ni se lo piensan. No ha debido ser muy buena la oferta. Que no me dicen ni por cuánto me lo venderían. Oye, si ya se me han ido los jugadores. ¿Por qué sigo teniendo como 54? Se me han ido un montón de jugadores. Chicos. ¿Esto qué pasa? Mierda de esto. Odental lesionado. No me gusta eso. Que se me lesionen los jugadores, eh. Vamos, vamos. Que no vamos. Camavinga. Camavinga. Por 45 millones. No me interesas ahora, Camavinga. Tienes un grandísimo potencial. Atributos. En el informe del ojeador. Pero si ya tenía... Bueno, da igual. Vamos a quitarlo de la cartera. Y ahora me saldrán Kubo. Me saldrán Sufati. Y también que intentan ficharles. Pero nada. Esto no va a ser posible. Manager. Creo que todavía no podré poner lo de... No, es en lo del club. En lo del club. Si no recuerdo mal. Es en lo del club. Zona del club. Lo del patrocinio. No, todavía no se puede. Y vamos a ver si nos podemos despedir con un entrenamiento. Podemos irnos con un entrenamiento. Así que nada, chicos. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero os despronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.